¡No quiero tirarme nada! Esami, contame ese día, ¿cómo se dieron los hechos? Bueno, ese día yo había hablado con la hermana, me habían dicho que él quería hablar conmigo y él habló, me dijo que quería que le ayude para internarse, porque no podía estar de sin mí, o sea, se lo hacía mal, estaba muy triste. ¿Vos tuviste una relación con él de mucho tiempo? Un año y dos meses. ¿Un año y dos meses? ¿Y habías cortado hace cuánto más? Cuatro meses. Cuatro meses. Sí. Y bueno, entonces yo fui, hablé con él, todo, pero en ningún momento tocaba el tema de internarse. Entonces yo qué hice, me fui. Y bueno, él me empezó a seguir. Yo no sabía que él tenía el machete. Entonces, él me seguía todo el tiempo, me decía que me quede con él, que por favor, por qué me iba. Yo le explicaba que me tenía que retirar del lugar. Y bueno, en un momento yo me sentí como mal, nerviosa. Entonces, ¿qué hago? Llamó a mi novio y le digo que si por favor no podía pasar por donde yo estaba, porque nada, tenía miedo. Que donde veía que me podía escapar, me iba a ir. Bueno, quédate tranquila, me dijo. Cuando él pasó, él se puso nervioso, reconoció la camioneta y ahí sacó el machete y me lo puso en el cuello. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese día se dijo que vos no lo denunciaste. Y eso no es verdad. Yo tengo la denuncia acá. Esta es la denuncia. Sí, acá está. Sí, digamos ahora me tienen que llamar a declarar a la fiscalía, pero todo el tiempo me llaman, me preguntan, me dicen cómo va el caso. Dijeron que iban a hacer, o sea, lo que diga la fiscalía, en el momento que llegue, ¿cómo se dice? Cuando la sentencia, digamos. El juicio, el proceso. El juicio, sí. Porque como él no tiene antecedentes ni nada, entonces lo dejaron libre para que espere en su casa. Se dice que ahora lo liberan porque vos no haces la denuncia. Esto no es cierto. No, 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 yo le hice la denuncia hasta todo. Si hoy fue la policía a mi casa y nada, me explicó más o menos cómo iba a seguir todo esto. Porque yo no entiendo nada de esto, nunca me pasó. Así que... ¿Y te da algo de miedo que él esté libre? No, 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 no. No, porque nunca, él nunca me faltó respeto, ni nunca fue violento, ni nada conmigo. Fue en esa situación. Bueno, pero esa situación fue terrible. Fue muy terrible. Pero qué pasa, la gente no entiende. La gente piensa que porque, no sé, él actuó así en ese momento, no ven por qué lo hizo o cómo fue la situación de llegar a hacer eso. No, 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 no. Gracias.